Muy buenas tardes a todos. La presentación de este libro esta tarde me da a mí la ocasión de expresar públicamente, aunque estemos en familia, una gratitud de décadas, de una historia de misericordia del Señor inmensa, de muchas décadas. Don Alfonso Simón, el autor del libro que se va a presentar, entró en el seminario ya por el año 64, donde yo llevaba desde el año 59, pero entró en el curso en el que estaba yo y hemos sido compañeros de curso durante toda nuestra formación sacerdotal, primero en la secundaria, después en filosofía y después en teología. ¿Qué puedo decir del paraíso abierto? Pues que es un libro de todo que se disfruta. Todo él gira alrededor del pasaje de la presentación del niño Jesús en el templo de Jerusalén. Y es un pasaje muy importante, lo vemos como ejemplos más cotidianos, pues en el cuarto misterio gozoso del Rosario y en la oración de completas de por las noches en la que rezamos con el Nunc Dimitis. Y durante el libro, Alfonso va trazando un camino precioso en el que va profundizando con muchísima riqueza en este pasaje tan importante. El libro tiene tres capítulos. El primer capítulo está dedicado al cántico de Simeón y nos sitúa ya en un contexto de gozo por el cumplimiento de las promesas del Señor. Luego, los otros dos capítulos, el segundo y el tercero, giran más bien en torno a la misteriosa profecía de la espada. Simeón los bendijo y dijo a María, su madre, este ha sido puesto para que muchos en Israel caigan y se levanten, y será como un signo de contradicción, y a ti misma una espada te traspasará el alma, para que se pongan de manifiesto los pensamientos de muchos corazones. Este es un texto muy enigmático que siempre ha presentado una dificultad. De hecho, San Paulino de Nola ya le preguntaba a San Agustín qué tenía que ver que una espada traspasase a María con que se desvelasen los pensamientos de muchos corazones. Y Alfonso miró más de 300 ediciones de la Biblia y cayó en la cuenta de que la mayor parte de ellas, al no poder comprender esta frase, la situaban entre paréntesis. Y ha sido muy estudiada desde los comienzos del cristianismo, ya desde, pues, entre los siglos III y V, se dieron tres líneas, principalmente, tres líneas de interpretación. Orígenes, es un teólogo muy interesante, siglo III, pues, tuvo la interpretación de que la espada simbolizaba las dudas o las luchas interiores que tendría María. Luego, otros, como San Basilio o San Ambrosio, se acordaron del simbolismo de la palabra de Dios como espada. Pensaron, bueno, pues, ¿será que la espada significa la palabra de Dios? Ya como momento del juicio divino o como una iluminación profética. Y, por último, a quien estaba San Paulino de Nola preguntando qué tenía que ver la espada, San Agustín, que es importantísimo en la historia de la Iglesia, pues, relacionó la espada con el dolor de María. De ahí, la imagen tan arraigada en nuestra devoción de la Virgen Dolorosa, de la Mater Dolorosa. No es un texto extraño. Por ejemplo, la virginidad en el libro de los jueces. Pues, eso puede ser interesante, pero no es lo mismo que el cuarto misterio gozoso, la fiesta de la Candelaria, del 2 de febrero, y la Virgen de las Angustias, ¿no? Que aquí en Granada, pues, tiene mucha razón de ser el caer en la cuenta de lo que hay ahí, precisamente, un tesoro muy grande, ¿no? Bien, la purificación de ellos es lo primero que dice el texto y que resulta verdaderamente extraño. Hay muchas extrañezas, no solamente el tema este de la espada. Incluso en el texto del Nundivitis, en el texto de la presentación, que uno lo entiende muy bien, pero hay cosas que siempre llaman la atención, como raras, y que ponen en evidencia que el texto original, pues, es emita. Porque, además, en San Lucas resulta muy llamativo, porque tiene un prólogo con un griego, en los cuatro primeros versículos del Evangelio, perfecto, es una introducción, un prólogo de los grandes historiadores, pero justo en el versículo siguiente, en el versículo 5, cuando dice, después de haber, querido teófilo, investigado, te pongo por escrito, en orden, lo que muchos han intentado hacer, y entonces empiezan a aparecer aramaísmos, extrañezas, porque es un texto, o bien que traduce de una manera muy literal Lucas, o bien que ya estaba traducido y lo incorpora, al ser un texto reconocido como sagrado, pues, se trata de respetar. Y una de las dificultades, hay muchas, yo me voy a fijar en alguna, muy llamativa. La primera es esta, en el versículo 22, del capítulo 2. Entonces, al cumplirse los días, cazarismo, de la purificación de ellos, de ellos, o quien se purificaba, es la Virgen, ¿no? Pero también José y el niño, pues, ese de ellos, ¿qué significa? Pues, empiezan a lucubrar los exegetas, sacando conclusiones, pues, no se entiende, no se sabe, y ciertamente, uno viendo el trasfondo semítico, pues, ciertamente, se refiere precisamente a la purificación, a la purificación, según la ley, de los judíos. Está dando un dato cronológico, simplemente, a los 40 días, porque además no se dice nada de la purificación en el pasaje. Bien, después, hay otra cosa que llama la atención. Según la ley de Moisés, fueron a cumplir la ley, la ley, y la ley que decía, todo primogénito tiene que ser consagrado al Señor, y había que rescatarlo. Entonces, no se trata de presentarlo, sino de rescatarlo. Bueno, pues, ahí también, jugando con los verbos, que pueden tener formas muy diversas, activas o pasivas, o a veces el mismo verbo, los mismos signos, que, según sea una forma verbal u otra, pues, tiene un sentido activo o pasivo. Por ejemplo, nosotros tenemos el verbo dar, ¿no? Y la pasiva de dar, ¿cuál es? Recibir. Bueno, pues, algo similar. Lo contrario de presentar es rescatar, y lo contrario de rescatar es presentar. Lo que ocurre es que, cuando aparece Simeón, surge una novedad verdaderamente extraordinaria en el templo en ese momento. Bien. Después, a continuación, hay otra dificultad también muy llamativa. Al final del… cuando va a decir el Nundimiti Simeón, dice que bendijo a Dios, bendijo a Dios. Y dijo, ahora, Señor, puedes… y se dirige a Dios. En cambio, en el versículo 34, es en el 28, cuando va a empezar la profecía, dice, Simeón bendijo a ellos, a los padres, a María y a José, diciendo a María, su madre. Entonces, a San José, ¿qué pasa? Le margina. Y hay comentarios muy graciosos. Es que, claro, ya San José estaba muerto cuando se cumple la profecía. Por eso, no le bendice a José, no le habla a José, no. Y aquí hay un punto, además, que justamente cuando uno descubre lo que dice el texto, se entiende por qué se dirige a María como madre. Y fijaos, es curioso, la única vez, hay dos veces, las dos veces que aparece el verbo caer en San Lucas son muy significativas. Una es en el capítulo 10, fijaos. Cuando los 72 discípulos vuelven muy contentos porque hasta los demonios se les sometían. ¿Qué dice Jesús? Yo veía caer a Satanás como un rayo del cielo. O sea, cae Satanás, Jesús, ¿no? Como la tristeza. Triste está mi alma hasta la muerte. Eso no lo encontraréis en San Lucas. Comenzó a entristecerse y a angustiarse. Eso no lo encontraréis en San Lucas. En San Lucas aparece, en toda la obra de Lucas aparece una sola vez la palabra tristeza. Y es justamente que se maní, curiosamente, en contraste con Jesús. Ahí donde Mateo y Marcos dicen que los apóstoles estaban dormidos, tenían los ojos cansados. ¿Qué dice Lucas? Estaban dormidos por la tristeza. La tristeza es justamente porque están separados de Jesús. Están junto con Satanás. Está la tristeza ligada a Satanás. Que aparece en Getsemaní, precisamente, en el Evangelio de San Lucas, no en los otros evangelistas. En las tentaciones, si os fijáis, San Mateo termina el relato de las tentaciones de Jesús en el desierto, punto. En cambio, Lucas no pone punto. Pone que el diablo se retiró hasta mejor ocasión. Está diciendo que va a haber una escena en la que va a volver a salir. ¿Y cuándo sale? Pues en Getsemaní. Y es en San Lucas, justamente, donde le veis que los que vienen de representantes del Sanedrín, están ahí en el huerto de los olivos, que dice Jesús, ¿qué les dice? Esta es vuestra hora y la del poder de las tinieblas. Por tanto, hay una, es una cosa verdaderamente, pues, muy llamativa. En nuestros tiempos del seminario, allá por el año, antes del 70, sería el 68, 69, en la biblioteca yo me encontré con una estampa de la Virgen. Le doy la vuelta y aparece un soneto firmado por Leopoldo e hijo Acaray. El patriarca, llamado el patriarca, el obispo de Madrid, Zalcalá, y dedicado a la cuarta estación del Viacrutis, al encuentro de Jesús y María. Y terminó recordando ese soneto. Dice así. Flaquea de Jesús la reciedumbre. Suda sangre en el huerto y Dios le envía un ángel que lo aliente en su agonía hasta llegar del Gólgota a la cumbre. Más luego de la cruz la pesadumbre, postrado en tierra y ni seguir podía. Y a un ángel no bastaba. Y fue María a erguirlo de sus ojos con la lumbre. Clávanse ambos un mirar profundo. El de ella dice, el mundo aguarda, hijo, o sacrificio en bienes tan fecundo. Y recobró vigor el moribundo. La miró con sus ojos y le dijo, si madre llegaré, salvaré al mundo. Gracias. 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 Gracias.